El incremento del 15% del salario mínimo no ha sido del agrado para sectores políticos. El FMLN sale al paso criticando la decisión del Consejo Superior al salario mínimo. Dice que el incremento no contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aumentar 35 dólares en tres años cuando la canasta básica ronda los 400 dólares. Esta fuera de la realidad considera la izquierda. El presidente debe analizar la decisión, considera el secretario general del FMLN. De un aumento irrisorio, un aumento que no es aumento, es un aumento falso. Se critica el actuar de los representantes del sector laboral en el Consejo Superior, al haber apoyado la propuesta del sector empresarial. Por ejemplo, en el sector agrícola, en tres años se pasará de 124 dólares con 11 centavos a 136 con 83 centavos. Es decir que el aumento será de 12 dólares con 72 centavos. Para estas organizaciones de campesinos, la decisión es una burla. Piden al presidente que no apruebe la medida. Si nosotros los pequeños, campesinos, pequeños jornaleros que producimos la alimentación de este país, tenemos la capacidad de poder pagar un salario de esa magnitud, entonces creemos que entonces también la gran empresa privada de este país también tiene la capacidad. De igual manera, en tres años, el incremento en el sector comercio será de 24 dólares con 20 centavos y en la industria de 26 dólares con 54 centavos, según el acuerdo aprobado. Ahora todo está en manos del presidente de la República. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Estamos hablando de que está dando asistencia.